Música Me abraza, teno el silencio Por las calles de La Habana Pálida es la luz que emana Desde el incierto horizonte Te busco y no encuentro dónde Te busco y no encuentro dónde Te busco y no encuentro dónde Esconder hoy mi nostalgia Recuerdos delirios magia Dolor de dulce añoranza Quisiera saber si alcanza Quisiera saber si alcanza La fuerza con que te canto A devolver el encanto De tu presencia manera Si con mi canto pudiera Si con mi canto pudiera Dar vida a lo que se ha ido No dejaría el olvido De La Habana misguinera De La Habana misguinera Color de tarde habanera Mezcla de música y mar Mezcla de música y mar Calles que sueño al andar Deslumbrante fantasía Extraña luz poesía Entre mis pasos perdí Delirios que me anuncian Al ver La Habana 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 Sin ti Sin ti La Habana Al ver 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 La Habana Gracias.